...tanto en las pelotas frontales para buscar a Rubén y a Larrondo. Algo que trabajó muy bien Bernardi. Cómo neutralizar a dos jugadores que pueden bajar la pelota cerca del área. Los dos centros... Paraná. Juntita Molle, Balucas. Perdía frente a Villagra, señoras. Es la fecha de los clásicos, claro. Está muy monumental cuánto que vale ese clásico. A continuación juegan ese partido los equipos del Muñeco Gallardo y del Vasco. Arrua Barrera a las 18.15. Boca quiere volver a la punta. River quiere prenderse. También central. Cero a cero. Se viene. Donati de prima. Después de Marco Rubén. Palomita Cáceres. Presiona Fernández. Bucaloche. Su primera pelota que toca es falta. Sobre Bernadero. Estiro libre para Newell. Muy inteligente el partido de Villalba. Muy inteligente para Cáceres. Rubén. Quería anticipar pero no podía con esa pelota por aquel costado Escobar. Atención que le queda a Don Celso. Se viene Giovanni. La pide la ronda como nueve. También Marco Rubén. Miro para la ronda. Víctor López. Es de Escobar. ¿Es que sí? Se va Fernández. Sí, se va Fernández. Afuera Fernández. De muy floja tarde. Don Celso. Sanazar presiona a Newell. Se ahí con Maxi Rodríguez. El partido está 0-0. Llegando a los 16 minutos. Sabe cuánto falta. Vos para más. Lewandowski. Pinola. Claro que sí. Las pides. Solito Lo Celso por el medio. Vino para él. Caño Agabal. Deni Domínguez. Atención que la ponen en... En el Chaco. De donde es Oriundo Montoya. En toda la Argentina. Vio que es el fútbol para todos, ¿no? Claro que sí. Cafayate. En Salta. Linda tierra. Qué linda. Las penias. Los vi. Los vi. Atención que se viene Montoya. Va Montoya. Lo está pillando. Pinola por el medio. Y quedó el reúno. A ver. La ronda. No puede lo Celso. La saca Villalba. El partido está 0-0. 20 minutos del segundo tiempo. La pantalla de fútbol para todos. El clásico de la ciudad de Rosario. La ciudad de Río. También la fiera. Acá zapado Víctor López. Se mueve Cáceres. Viene al centro. Atrae el cabezazo. Salía con lo justo. Estaba Lo Celso buscando. La vuelve a meter por aquí al costado. Muni la roba. Muni. Ahí saque desde el arco. Tiempo para pensar. Jugar. Se apresura. Vértigo. Baez. Se toca para Bernadero. Desde abajo Lo Celso. Recuperando Escobar. Aquí la tiene Franco Escobar. La manda Escobar para Maxi Orribos. Pinola tocando por aquí al costado para Villagra. Los deporteros en Córdoba. Lo Celso. Va Giovanni. Lo Celso. Buena maniobra de Lo Celso. Pero Marco Ruben la pelota venía para Montoya. Sale Baez. Sacando esa pelota a mitad del terreno. Bueno, pero... ¿Cuánto hace? ¿Sí? Y desde la fecha 18 en el último clásico jugó el primer tiempo y salió reemplazado. Practicó toda la pretemporada como un zaguero central. Sí, señor. Después jugó 15 minutos contra Tigre y nunca más. Y no lo jugó como zaguero central. Oye, buen enganche de Bolle. Traba como puede Neri Domínguez. Pierde frente a Rodríguez. Acaba como podía Donati. Esquieta Lo Celso. Va Giovanni. Giovanni Lo Celso que la manda cortada ya para que vaya la ronda. Se queda media. Son un zain. No pudo interceptar esa pelota. Atención. Se viene la ronda. Marca Cáceres. Habrá tirado de esquina desde el... ...y a uno de sus delanteros. Atención. Que está esperando Marco Ruben. También Pinola junto con la ronda. Se mueve Donati por atrás. Viene el centro de Lo Celso. Pasado para Neri Domínguez. Cabezazo como podía Donati. El rebote de Luisca Villagra. Al centro. La ronda. Que ha alcanzado la pelota. La prima hacia atrás de esa pelota. La busca Lo Celso. La persigue Tonso. Lo Celso. A Mac. A Giovanni Lo Celso. Quiere meter un nuevo centro. Buena Mac. Qué buena. Pintamente el pase atrás para Donati. De cabeza. A las manos de un zain. Seguro y firme. En el carito de Neubels. Esto sigue sigo para nada. Atención. Que la pelota la pone por aquí. Costando para Tonso. Escobar. Después de Neri Domínguez. Mete el cuerpo. Lo Celso. La saca Villagra. La eleva. Houston. Tenemos un problema. La baja Mateo. Atención. Que la pelota era para... El hombre del tafín viejo. El Tucumán. Cambia para el cordobés Villagra. Se abre Salazar solito. Prefiere meterla para Lo Celso. Marco Rubén pivotea. Pierde la pelota frente a Cáceres. Se manda al caudillo de Neubels. Va el paraguayo. Va el guaran. Se saca por el medio. Complementando Tonso. Cáceres. Se queda a Neri Domínguez. La pelota para Lo Celso. Espera a Daniel. Espera a Montoya. Valde Machagay. Roba Formica. Había falta anterior sobre el Giovanni Lo Celso. Sebra tarjeta. Se quedó muy dolorido. Escobar. A Escobar. Sí, señor. El sexto. Los repasamos. Unzaín, Villalba, Báez, Cáceres, Mugni, Escobar ahora. Miel que perdía frente a Cáceres. ...que intentaba Mateo para sacar esa pelota. 0-0 por hora. Villagra. Se le escapa la pelota al Jipi. Centro no lo más en el segundo tiempo. Usted ya puede votar a través de la aplicación de fútbol para todos. En todo el mundo, en toda la Argentina, para ver quién es la figura del partido. Marco Ruben. Pelota para Lo Celso. Aquí está Franco Aniel. Pierde frente a Cáceres. Toca para Escobar. La banda arriba. Buscándolo con Lo Celso. La banda al área para Marco Ruben. Ahí estaba justo. Salía Víctor López. A Meteñera, medias. Villagra. Lo Celso para Villagra. En el medio, aval. En el medio, aval. Pirona. Está marcando el clásico de River y Boca. En la fecha de los clásicos. En la pantalla de fútbol para todos. Toda la ciudad de Argentina y el mundo. Viviendo por ahora 0-0. Central Inúves. Vino para Baez. Selece un poco más el Canalla. A los punteros. El canto de Nato. Vamos a aprovechar un poco más la derrota de San Lorenzo y de Racing. Veremos qué pasa con Boca. La bola va hacia Marco. Marco que toca para Aniel. Falta. Ahí va. La tiene Franco Aniel. Venía vuelta de Franco. Toco para la ropa.